¡Hola a todos mis hermosuras! Bienvenidos una vez más al canal. Pues como ustedes saben, hoy les tengo este primer maquillaje del año. Así, en tonalidades mentas que se está utilizando muchísimo, chicas. Lo he estado mirando muchísimo, otras tonalidades en el Instagram. Así que, chicas, si ustedes no me siguen, por aquí les voy a dar la cuenta y también la de Facebook. Ahora sí, chicas, sin tanto bla, 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 comencemos con el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Y la verdad me encantó muchísimo porque está en tendencia chicas ahora esas tonalidades, lo veo por todas partes y dije yo tengo que hacer un maquillaje en esas tonalidades porque una no lo había hecho nunca en el canal y la verdad me encantó muchísimo. Ahora chicas si ustedes se me va pasando por aquí no se olviden de suscribirse para que me apoyen y también activen las notificaciones para que mi tío YouTube les avise cuando yo subo un video al canal y también no se olviden de seguirme por mis redes sociales que se los voy a estar dejando por aquí para que vayan a seguirme por allá chicas porque subo mucho contenido y también para que me apoyen en los posts, o sea en las fotitos que ponga. Así que nada mis amores gracias por mirarme y nos vemos en un próximo videito. Bye bye. Chau.